¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar con ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. En un día muy especial por varias razones. La primera de ellas, por supuesto, porque se sigue haciendo una evaluación de lo que aconteció en el debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa. Pero además porque faltan tan solo muy pocos días, seis días para, digamos así, el round final de las elecciones. En consecuencia, todo el país está esperando cuál va a ser la resolución que pueda llegar a tener ese ser soberano que es la ciudadanía. Pero mientras tanto, se hacen los comentarios de lo que sucedió anoche en el debate, donde no caben dudas, y en esto voy a sumarme a la opinión generalizada de todos los colegas, no solo de Córdoba, sino también de los que he leído en Buenos Aires y he escuchado en Buenos Aires, en el sentido de que Sergio Massa ha demostrado nuevamente que es no solo un político que se las conoce a todas, sino que también es muy hábil en el debate y sobre todo en la confrontación de opiniones, en la confrontación de ideas. Por supuesto, con un libreto del cual no se salió en ningún momento, lo acorraló por momentos, en algunos instantes a Javier Milley, sobre todo en el tema de la economía, que se suponía es el fuerte de Javier Milley y que allí él tenía un material de sobra para poderlo hacer el papel al revés, exactamente lo contrario, acorralarlo él a Sergio Massa. Pero no fue así. Milley, las definiciones, las pocas definiciones que tuvo sobre lo que puede llegar a ser surgieron como consecuencia de respuestas que le dio a Sergio Massa y en otras oportunidades, un poco antes, en la exposición previa que hizo y también cuando tuvo la palabra final de por qué quería ser presidente. En cuanto a Sergio Massa, hubo un mensaje muy claro a ese público o a ese, digamos así, ese sector de la ciudadanía a la cual el peronismo tiene acorralado desde hace muchísimo tiempo. Y cuál es ese sector, el más necesitado, aquel que ha recibido todas las prebendas, subsidios, adicionales, bonos especiales, efectivamente en el momento preciso por parte del gobierno y además llevando adelante esa proclama del miedo que tanto resultado le dio en la primera vuelta electoral cuando se publicó en todos los lugares posibles de Buenos Aires cuál sería la tarifa en los ómnibus y también en los trenes. Eso lo ha vuelto a decir Massa porque sabe que ahí es cuando realmente llega más a lo profundo en el electorado que es firme del peronismo desde tiempos en que surgió y eso es el Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires donde hubo una diferencia muy superior a la que había obtenido originariamente Massa en la primera vuelta, en la segunda vuelta que se hizo dentro de las primarias que se podríamos llamar así, realmente tuvo un crecimiento de más de 2 millones de votos en la Provincia de Buenos Aires y eso es fundamental. En lo que se refiere a mi ley, ha confirmado que el acto de campaña final lo va a hacer aquí en Córdoba, va a ser el próximo jueves, ese va a ser el cierre, y en el patio Olmos, es decir, lo va a hacer por primera vez en un lugar abierto y le ha pedido a la gente que vaya con bandera. ¿Por qué viene a Córdoba? Por un motivo fundamental, porque él sabe que aquí ha sido el fuerte de Juntos por el Cambio y que además está la posición de Juan Schiaretti que se manifestó ya muchas veces en el sentido de que él es absolutamente antiquirnerista. Entonces viene indudablemente Massa, mi ley, perdón, con la intención clara de poder conseguir un buen resultado aquí en Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!